Muerte a su alma por una traición Fue una mujer la que lo cambió Muerte a su alma por una traición Fue una mujer la que lo cambió Reirán pasando los días Solo Dios sabrá su dolor Hoy predico desde un cementerio Porque yo solo confío en los que guardan silencio En la sangre va a correr el recuerdo Y te extraña mi rosario rebotar sobre tu pecho Y cuando alguien te pregunte ¿Dónde tienes la mirada? Vas a usar de tus mentiras Diciendo no pienso en nada Porque vive mujer de un hombre que nunca olvidó Muñequita mi amor En piedad de mi alma por favor no me hagas más mal Mi cuerpo no aguanta ese dolor La gente se ríe De este pobre gran perdedor Que hoy no tiene más nada Solo el fuego me supo dar el calor Solo una mujer lo enamoró Seguirán pasando los días Solo Dios Solo Dios Sabrá su dolor Muñequita mi amor En piedad de mi alma por favor no me hagas más mal Mi cuerpo no aguanta ese dolor La gente se ríe De este pobre gran perdedor Que hoy no tiene más nada Que en piedad de mi alma por favor no me hagas más mal Mi cuerpo no aguanta ese dolor La gente se ríe De este pobre gran perdedor Que hoy no tiene más nada Que en piedad de mi alma por favor no me hagas más mal La gente se ríe De este pobre gran perdedor Que en piedad de mi alma por favor no me hagas más mal Que en piedad de mi alma por favor no me hagas más mal Mi muñeca me disparó en el suelo Me disparó en el suelo Mi muñeca nunca te da revancha Te roba lo que quiere Mi muñeca me disparó en el suelo Mi muñeca nunca te da revancha Te roba lo que quiere Mi muñeca me disparó en el suelo Maldad de las mujeres Mala gente Oh, hacer heridas Oh, traicionera Oh, divertida Oh, capricosa Oh, roja vidas Oh, muy creída Oh, mantenida Oh, insensible Oh, atenciónera